Mis queridos hermanos, mi deseo grande es que todas las noches puedas tener un mensaje que te llevarás a un profundo sueño a través de los proverbios para cada noche. Además te invito para que coloques ahí en los comentarios una frasecita para que nos estimule a seguir todos los días subiendo estos poderosos mensajes. Si tienen alguna petición especial pueden enviárnosla al WhatsApp número 317-435-1676 o al correo electrónico fucomin.gmail.com Hermanos, si no se han suscrito, hacerlo. Y darle el toquecito a la campanita para que todas las noches les suene y así puedan dormir en brazos de Jesús profundamente para amanecer gozosos. Hagamos la oración de esta noche. El futuro de los buenos es la felicidad. El que es sabio acepta la palabra de Dios, pero el necio acaba en la ruina. Proverbios 10, 8 y 28 Nos dice la palabra de Dios en esta noche Escucha, pueblo de Dios Pongan en práctica la palabra del Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y la enseñarás a tus hijos Y la transmitirás en tu casa Donde quiera que vayas Cuando te acuestes Y cuando te levantes Deuteronomios 4 Del 5 al 7 Mis queridos hermanos Cuando estamos unidos a Dios Dice el proverbio Que si practicamos su palabra Nuestro fruto Será felicidad Pero si somos necios E indiferentes a Dios Acabaremos en la ruina Es que la palabra de Dios Es importantísima En Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y es más cortante Que espada de dos filos Penetra hasta los tuétanos Discierne los pensamientos del corazón Y llega hasta la división del alma Y del espíritu Así define la palabra Que es la palabra de Dios Por eso No debe faltar Nuestra bendita palabra Antes de dormirnos Porque es la que nos da vida Dice que disierne Los pensamientos Y llega hasta los tuétanos Es decir Mientras dormimos La palabra de Dios Nos sana Y nos libera Además Debemos reflexionar Acerca de como Este pasaje bíblico Nos enseña Que debemos Escuchar la palabra Día y noche Porque si Hacemos caso De ella Seremos personas Nuevas Felices Todo va mejorando Y cambiando Para nuestro bien Porque amar Al Señor Con todo nuestro ser Queridos hermanos Es estar llenos de Dios Estar ansiosos Por recibir a toda hora Ese amor del Señor Porque el amor Nos hace transpirar paz Y verás Y verás Como transmitirás Ese amor Con todo tu corazón A todas las personas Que te rodean Recuerda El futuro De los buenos Es felicidad El que es sabio Acepta la palabra De Dios Pero el necio Acaba en la ruina El futuro De los buenos Es felicidad El que es sabio Acepta La palabra De Dios Mi querido hermano Hermana Que todas las noches No se acuestan Sin antes A hacer Los proverbios Para cada noche Que la casa oración Tiene ahí en nuestro canal Son muchos videos Ustedes pueden escoger El que quieran ¿Sí? Pero El de esta noche Nos habla Acerca De cómo Si Nos delectamos En su palabra Tendremos Un futuro Feliz Hay que asegurar Nuestro futuro En realidad Que sea lleno De gozo De felicidad De paz Y ahí El proverbio De esta noche Nos da el secreto Y dice que Aquellos que No Se delectan En su palabra Tendrán Terminarán Arruinados Eso es Lo que habla El Señor Para Nosotros Que queremos En realidad Pasar una noche Excelente En las manos De Jesús Que bonito Amanecer Cambiados Renovados Como Dice Ahí la O la palabra En hebreos 412 Que Es viva Eficaz Que Es más cortante Que espada De dos filas Te puedes imaginar Lo que es la palabra De Dios Mientras dormimos Penetra Penetra Dice que Dicierne Los pensamientos De corazón Y llega Penetra Hasta la división Del alma Y del espíritu Hay otra versión Que dice que Hasta los tuétanos Hasta ahí Llega la palabra De Dios Te puedes Imaginar Dormido Y la palabra De Dios Que Recibimos Porque lo último En que nosotros Nos quedamos Dormidos Pensando En eso Permaneceremos Toda la noche Y si estamos Con un versículo Bíblico Con un mensaje Poderoso Pues como será La noche Una noche Restauradora Donde el Señor Nos sana Nos transforma Nos renueva Dice También El Señor Que La palabra De Cada día Que nosotros Recibamos Es importante Compartirla Con Los hijos Es decir Todas Estas cosas Que Dios Nos da No es para Que nosotros Nos quedemos Para nuestro bien Sino que también Compartamos Que aún En nuestra casa Cuando estemos Reunidos Dice la palabra De Dios Que donde quiera Que vayamos Así habla En Deuteronomios Si Además Dice que Debemos Llevarla A todas partes Pero que Impregnada Al acostarnos Y al levantarnos Es decir Delectarnos Que el primer Suspiro De la mañana Sea Delectarnos En su palabra Y el último Suspiro De la noche También Delectarnos En su palabra Esa es la gran Enseñanza Que Dios Trae A través De nuestros Proverbios De Estos Tres días Básicos Que vamos A hacer Estos Maravillosos Proverbios Que Dios tiene Para que Podamos Tener un sueño Restaurador Ánimo Mi querido Hermano Hermana No pienses Más En Lo que Te haya sucedido En el día Que te robe La paz No Pensemos Que el Señor Nos va A cambiar Todo Mientras Dormimos Y creamos En esta Bendita palabra Como dice Que Ni Aún Dormidos Debemos Abandonar Esas Promesas Que son Maravillosas Para Tener Ese Cambio Pero Un cambio Radical Para Ser Personas Éxitosas Y Personas Agradables Donde Quiera Que Vayamos Ahora Dispongámosnos Para la Oración De esta Noche Vamos A hacer Esta Oración Recordemos Mis queridos Hermanos Que Al acostarnos Tomados De la Mano Con Jesús Podemos Entrar En un Profundo Sueño Ahora Visualiza Jesús Con su Corazón Abierto Y Ahí Contempla Esa Sangre Sanadora Y Liberadora Que Derramó En El Calvario Y Dile A Jesús Oh Jesús Amado En Esta Noche Te Pido Que Me Bañes Me Limpies Y Me Liberes De Toda Atadura Todo Aquello Que Me Impide Un Buen Dormir Tú Lo Sabes Señor Quiero 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 Olvidarme De Cualquier Preocupación Para Poder Descansar En Ti Guárdame Querido Jesús Dentro De Tu Laga Abierta Por Esa Lanza Que Atravesó Tu Costado Cuando Estaba Allí En La Cruz Oh Jesús Que Mientras Duermo Mi Corazón De Un Una Oportunidad Para Sentir Esos Latidos Del Tuyo Señor Y que Todo Esto Sea Una Dicha Para Mí Oh Sí Señor De Saber Que Tú Estás Vivo Oh Jesús Tú Estás A Mi Lado Vivo Y Resucitado Para Acariciarme Consolarme Y Llegar Hasta El Fondo De Mi Corazón Oh Sí Querido Jesús Sé Que Tú Vas Arrancar De Mi La Tristeza El Dolor Solo Tú Puedes Sanar Cada Herida Que Haya En Él Oh Sí Señor Aquí Estoy Junto A Ti Ahora Entréguele Vas A Entregar Todo Aquello Que Te Está Oponiéndose A Tus Bendiciones Bendito Jesús Pon Tu Mano Sobre Las Mías E Impregna En Mí La Prosperidad Que A Partir De Esta Noche Todo Lo Que Mis Manos Toquen Sean De Bendición Para Que Mi Trabajo Sea Fructífero Y Siempre Salga Adelante En Todo Lo Que Me Proponga Hacer Querido Jesús Que Pueda Vencer Los Obstáculos Con Con Poder Que Tú Me Das Derriba Las Barreras Que Se Me Presentan Cada Día Amado Jesús Tú Viniste A Sanar Al Enfermo Por Por Eso Te Pido Que Mientras Duerma Tú Pases Tu Mano Llegada Por Los Distintos Órganos De Mi Cuerpo Y Arranca De Raíz Querido Jesús Toda Enfermedad Que Este Afectando Mi Cuerpo Y Coloca Sobre Mí El Don De La Salud Para Poder Desempeñarme Mejor En Mis Que Hacer Diarios Regálame Querido Jesús Calidad De Vida No Permitas Jamás Ser Carga Para Nadie Sé Que En Esta Noche Mientras Duermo El Cielo Está Abierto Mientras El Padre Se Asoma Desde El Cielo Para Mirarme Para Desatar Todas Las Bendiciones Que Estoy Anhelando Para Mi Vida Si Señor Sé Que Miles Y Miles De Ángeles Descienden Sobre Este Lugar Y Mi Alma Se Une De Corazón A Tu Amor Bendito Padre Y Unido Con Todos Los Ángeles Poder Contemplarte Adorarte Servirte Y Reconocer Que Tú Eres El Creador El Creador Del Universo Y Así Mi Espíritu Se Goce En Ti Señor Jesús En Tu Presencia Y Sé Cada Noche Estar Contigo Señor Y Que Sea Una Fiesta Realmente Ahora Bendito Señor Inclino Mi Cabeza Para Que Me Brindes Esa Bendición Que Cada Noche Tú Me Desatas Sobre Mí La Bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Nos Acompan Amén Querido Hermano Hermana Vas A Decir Mientras Escucha Esta Música Celestial En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Sigue Repitiendo En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Amén Dormiré Amén. 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 Amén.